Ahora nos vamos a enlazar hasta Piedras Negras con nuestro compañero Mario Alvarado de Super Channel Canal 12 quien nos tiene los detalles de un fatal accidente ocurrido justo en el puente a la altura de la empresa Constellation Brands en donde una empleada de la Fiscalía General del Estado perdió la vida. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un saludote por allá. Y bueno, como bien lo comentas, un terrible accidente ocurrió esta mañana cuando una empleada de la Fiscalía General del Estado identificada como Silvia Viviana Gutiérrez Sánchez murió la mañana de este miércoles en un accidente carretero cuando cayó desde lo alto del puente del ejido Río Escondido, municipio de Nava, prácticamente a escasos metros de la empresa Constellation. La conductora se desplazaba en una minivan Aspen Chrysler en sentido sur a norte de Nava con dirección a Piedras Negras cuando sobrevino el percance. Al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos, así como paramédicos del municipio de Nava, así como la Guardia Nacional y policías estatales, desafortunadamente declarando sin vida a esta mujer que iba como pasajera. La conductora de esta unidad tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Salvador Chavarría, donde en estos momentos se reporta como delicada. El vehículo quedó sobre las vías del tren frente a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y bueno, pues el cuerpo de la conductora quedó en el interior. Esa es la información que se generó esta mañana en la carretera 57, compañeros. Mario, y estábamos viendo este video, por demás, sorprendente de la manera en cómo cae esta unidad hasta el fondo de esta altura del puente. ¿Son cuántos metros aproximadamente, Mario? Bueno, los metros exactos no sabría decirte, pero sí es una altura bastante, bastante considerable. Y bueno, todavía se está investigando el accidente, ya que no se ha especificado si fue una distracción, si fue una salida de camino o si la conductora se quedó dormida al volante, pero sí fueron bastantes, bastantes metros los que sale volando esta minivan de la marca Chrysler, y bueno, sobreviniendo el fatal accidente. Efectivamente, porque al ver el video no se detecta que alguna otra unidad le haya provocado algún cerrón como posibilidad de que ella haya perdido el control del volante. Simplemente se ve cómo la unidad pierde camino y se va hasta el fondo. Así es, como te comento, todavía se encuentran investigando este terrible accidente, y bueno, pues claro que vamos a estar muy al pendiente y hacerles saber alguna actualización en torno a este caso. Muchísimas gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos por hoy.